Ninco, Alcocer, Gómez y otros nombramientos diplomáticos que se han caído. Historia de reacción política diario El Espectador. Suscríbete a MG Noticias. No olvides apoyarnos por medio del Supertags. Activa la campanita para recibir las últimas notificaciones. Por falta de experiencia, debido a su farintesco o porque había personas de carrera diplomática disponibles, han sido anulados algunos nombramientos en el gobierno de Petro. En un reciente fallo, el Consejo de Estado dejó infirme la anulidad del nombramiento de Moisés Ninco como embajador de Colombia en México. Sin embargo, este no es el único diplomático del gobierno del presidente Gustavo Petro que se ha tenido que despedir de sus funciones en el extranjero. Fue este viernes que la sección quinta del Consejo de Estado le dio un espaldarazo a la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de noviembre de 2023 en la que anuló el nombramiento de Ninco. Asegurando que el fallo está relacionado con el trámite de su hoja de vida y la reducida verificación de la misma. El mismo alto tribunal anuló también el nombramiento de Andrés Hernández como cónsul en Ciudad de México porque no cumplía con los requisitos para el puesto y había en fin las profesionales de carrera disponibles. Pero esta semana el gobierno lo nombró nuevamente en el mismo cargo vía decreto. El presidente Gustavo Petro defendió su reintegra. Este mismo escenario ocurrió con la abogada Aixa Carolina Cronfi, quien a mediados de julio fue nombrada por la Cancillería como cónsul en Sevilla, España, luego de que el Consejo de Estado también anulara su primer nombramiento. Y aunque a Marisol Rojas también se le anuló su nombramiento como cónsul en Londres cargo que ahora ocupa la exministra de Minas Irene Benest, el gobierno le entregó la Consejería de Relaciones Exteriores de la Embajada de Colombia ante el gobierno del Reino Unido, que es dirigido por el embajador Roy Barrera. Ahora bien, en la lista de otras figuras que han salido de sus cargos por fallos judiciales, como la esposa del presidente Verónica Cuset, a quien el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le tumbó su nombramiento como embajadora en misión especial en el viaje que hizo a Roma a Italia para visitar al Papa Francisco. Según argumentó el tribunal, los servidores públicos lo podrán en ejercicio de sus funciones nombrar, postular de contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o quienes estén ligados por matrimonio o unión permanente. También salió el consulado en Cancú por decisión del mismo tribunal, María Soledad Garzón Porero, hermana de Jaime Garzón, periodista y comediante asesinado, en 1999. A Germán Gómez, quien fue el jefe de prensa de la presidencia, también le anularon su nombramiento como consul en Argentina. La decisión la tomó el Consejo de Estado respuesta a una demanda que argumentaba que no tenía la experiencia diplomática y consular para ocupar la respuesta. ¿Qué opinan de estos nombramientos? Por favor, déjenme sus comentarios. Muchas gracias.